Este no lo adivinaste Vamos con el siguiente Con este Son tan llorones Para la wea Se entiende todo del chat Me entienden cierto Ahora que lo escucho bien Igual cuesta la wea un poquito Venezuela Venezuela Por que son tan Les juro que ninguno la chunta Ninguno No, eh, queres decir, eh, no ¿Argentina? No, no, no A ver, pelá ¿Qué palabra? Igual cuesta la wea un poquito No tengo ni idea, tampoco ¿Cómo no tengo ni idea, man? Claramente chileno Que wea Este es la bandera de Chile el video